La madrugada del 7 de julio del presente, C2 Oriente detecta mediante monitoreo a un vehículo con cromática de taxi en color vino con dorado, el cual circula con las luces apagadas sobre la calle 63 con dirección ermita. Para descartar cualquier posibilidad de ilícito y realizar la revisión, se proporciona la ubicación, ruta y características del vehículo a policías en campo. Durante el monitoreo se aprecia que el vehículo realiza movimientos inusuales, por lo que no se descarta la posibilidad de vinculación con algún ilícito. En coordinación con policías en campo por la frecuencia operativa se informan las características y la ruta que toma el vehículo para su revisión. El vehículo, al notar la presencia de las unidades policíacas, se retira a gran velocidad sobre ermita y tapalapa con dirección al poniente, iniciando así la persecución. C2 Oriente mantiene el monitoreo y se observa a las unidades hacer los cortes en la circulación. El taxi intenta evadir la unidad que obstaculiza el paso sobre ermita hacia el poniente, pero solo avanza unos metros ya que otra unidad policíaca de manera estratégica le impide el paso. Se observa que cuatro sujetos descienden del taxi para emprender la huida y al verse perseguidos por los policías, uno de los individuos corre en otra dirección, mientras los otros tres continúan a la fuga. Se logra el aseguramiento de los sujetos. C2 Oriente apoya con el monitoreo para realizar la revisión e inspección del vehículo. Se informa que en el interior de la cajuela del taxi sale un sujeto quien se identifica como el conductor del vehículo. Se le presentan a los asegurados quienes son identificados plenamente como responsables de haberlo desapoderado de su vehículo y privado de su libertad, por lo que son trasladados a la Fiscalía de Robo de Vehículo y Transporte donde se ponen a disposición del Ministerio Público a tres sujetos del sexo masculino, uno del sexo femenino, así como dos teléfonos celulares y el vehículo Ford Fiesta color vino con dorado.